Para que aprendan cobardes, como se juega la vida Voy a cantarle un corrido, a esa su tierra querida A Santa Cruz, Michoacán, ahí conocen su vida Al hombre a que me refiero, se llama Marcos Trenobo De que es muy buen pistolero, mil veces lo ha demostrado Con los sierra en el huicubo, que bonito se pelearon Y allá en la presa me entodo Se las ve en la medorilla Traía deshecha la cara, por tanta bala asesina Que los hambres les tiraban, y así les quitó la vida Ese famoso talego, temido por muy valiente Contra el trenado no pudo, pues este le dio la muerte De mundo el hombre que aprende, y al público de la gente Cuántas y tantas hazañas, es imposible cantar Jamás ha dado la espalda, de frente lo han de matar Porque es un perro peleando, en busca de su rival Y no ha nacido el valiente Que pueda contra Trenobo Porque si le hablan de frente, no viven para contarlo Adiós su tierra caliente, adiós pueblos michoacanos Que pueda contra Trenobo No hay dos Que pueda contra Trenobo Que pueda contra Trenobo Gracias.